Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver en Chile, en la señal 3 del Canal La Victoria, también en Venezuela, en Alba TV y en distintos canales que están retransmitiendo en América Latina este programa. Bueno, vamos a comenzar por Argentina. Esta semana ha sido una semana movidita, difícil, con cambios de gabinete después de la derrota que ha sufrido el Frente de Todos por parte de la derecha en las elecciones primarias y hemos contemplado en todos los medios y a la luz pública las peleas de la cúpula entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Una pareja presidencial que no se lleva nada bien, que cada uno tiene como apoyo a algunos movimientos sociales y que ha generado una tensión que repercute, por supuesto, en toda la población, que mira absorta como desde la cúpula se pelean por más poder o por menos poder. Por supuesto que la derecha mantuvo silencio mirando y especulando cuántas heridas va a dejar esta pelea. Finalmente, Cristina sacó una carta para convencer, entre comillas, a Alberto Fernández de que debía hacer cambios de gabinete a los que se negaba y finalmente cambiaron un montón de nombres, pero con viejas figuras que fracasaron que vienen otra vez a tomar otros cargos. En este caso, Aníbal Fernández, Mansur, muy cuestionados ambos, muy cuestionados por gran parte de la población. Aníbal Fernández, fundamentalmente, por ser uno de los mentores ideológicos del asesinato de Maxi Darío en Puente Porredón, también por haber ninguneado al secuestrado y asesinado Jorge Julio López en su momento. Mansur, por ser un antiderecho, por ser un hombre que ya ha logrado el cuestionamiento del movimiento feminista y de disidencias. O sea que, sinceramente, no entendemos cuánto va a ganar el gobierno con esto y lo que no se resuelve es lo que le ha costado esta derrota, que es los graves problemas que hay por abajo, la inflación, la deuda externa que sigue siendo pagada a costa del sacrificio de la gente y una cantidad enorme de problemas que vive la gente en los barrios, o sea, en el interior del país. Así que, no somos muy optimistas con estos cambios que en los sectores del kirchnerismo son festejados, pero no sé qué festejan, sinceramente. Bueno, vamos a otro punto que tiene que ver con la Argentina. Hubo un acto importante de reivindicación de la lucha montonera en la Argentina, un homenaje a Val Medina y a Ramos, asesinados el 7 de septiembre de 1970. En Plaza de Mayo hubo un encuentro y un acto político-cultural en el cual un puñado de viejos dirigentes montoneros se juntaron con la gente joven de las organizaciones sociales de hoy, la OLP Resistir y Luchar, Convocatorio de Segunda Independencia, y la adhesión de otras organizaciones populares que estuvieron allí y escuchamos la voz de Eduardo Suárez de Convocatoria y de Roberto Perdía y Carina Peralta de la OLP Resistir y Luchar, hablando ya no solo del pasado, sino del presente. Vamos a ver lo que filmaron las cámaras de resumen latinoamericano allí. Que llovió el día del montonero, pero aquí estamos, los de antes y los de ahora, los que reivindicamos la palabra montoneros y reivindicamos el accionar de los montoneros durante todos los años de pelea contra la dictadura. Y esto no es poco, compañeras y compañeros, homenajeamos hoy una fecha importante que fue el 7 de septiembre de 1970, cuando dos compañeros fundadores de la organización montoneros, Fernando Valmedina y Gustavo Ramos, cayeron peleando contra la policía bonaerense, ¿cuánto no? ¡Montoneros! 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 Vamos a comenzar esta actividad con el canto del compañero Jorge Pampo Ubertali, otro compañero que viene desde hace mucho peleando, no solamente en la cultura, sino también con las armas en la mano allá por América Latina. ¡Jorge Pampo Ubertali! ¡Bravo! ¡Ahora les voy a cantar con respeto muy sincero a los que supieron dar la vida en los entreveros! Un puñado de muchachos y una muchacha de fierro se cargaron a ese perro, faldero del ricaraje, fuera en historia y gauchaje, ellos solos, sino yerro. El pueblo estaba esperando un rayo para hacer tormenta y llegaron galopando los que vengaron afrenta. El gorila fue lanseado, esta vez por montoneros que convocaron a obreros a la tacuara y facón. Bailaron los del monton, la mazurca del combate, con conciencia, fierro y mate, se agitaron las banderas de la lucha guerrillera en toda la población. Sabemos el sacrificio que hacen muchas compañeras y compañeros de todas las organizaciones y la verdad que es un gusto no solamente estar con todos ustedes, sino ver las banderas de las organizaciones que venimos batallando y estamos juntos desde hace bastante tiempo. Yo les quería decir, sobre todo a las primeras, a la segunda línea de nuestros militantes, los que están todos los días construyendo en los lugares de trabajo, en nuestras huertas, en nuestros merenderos, los que ponen el pecho, los que conducen a las compañeras y a los compañeros, les quería contar algunas cuestiones, algunas historias nuestras que sirven para esto. Porque pareciera que para el imaginario colectivo, los montoneros eran solo un fusil y una tacuara, lo cual en gran medida es cierto. Pero también los montoneros eran el trabajo barrial, el trabajo territorial, el trabajo en las fábricas, el trabajo en las universidades. Todo lo que están haciendo ustedes todos los días, compañeras y compañeros, era lo que hacíamos los montoneros, porque el poder de los montoneros, que fue el más importante que hubo en la Argentina y gran parte de América Latina, que viene no solamente de un fusil y una tacuara, que viene del esfuerzo que hacen compañeras y compañeros todos los días, en forma anónima, compañeras y compañeros que nos conocemos muchas veces. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando yo me incorporé a montoneros, uno de mis responsables, que murió después eróicamente, el gordo Oscar, amigo del pelado, muy amigo y compañero del pelado, nos dijo a mí al ámbito que yo integraba. Nos dijo, ¿qué creen que nos dijo? ¿Que tenemos que aprender a manejar un fusil como primera cuestión? No, 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 nos dijo, ustedes tienen que ser cuadros integrales, ustedes tienen que ser los mejores en sus lugares de trabajo, los mejores en sus lugares de estudio, el ejemplo en sus barrios. Y yo les voy a exigir a ustedes que si alguno de ustedes los tiro ahora mismo en el Amazonas y vuelvo dentro de un año, ustedes me tienen que mostrar una unidad básica de conducción de monos. Eso nos dijo, nos enseñaron, nos enseñaron a construir la política. En la euskera, ustedes se imaginan un pueblo que no le dejan hablar su lengua. Eso hizo la dictadura de Franco. Y siempre han prohibido las lenguas, como en América Latina, como en el Avia Yala. Lo primero es prohibir la lengua, la cultura, la espiritualidad del pueblo. Les voy a cantar una canción vasca. La canción es como un himno. Se canta para que salgan los presos y presas. Saben que todavía tenemos presos y presas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aiaika, aia andreta laguna, ator, ator, eustadira, ator, ator, etxera. ¡Gora exhalerria, azkatuta! ¡El partezo hakeztera! ¡Inpreso, impresa, sanakai! El poder que significa las dos cosas, luchar por la reivindicación y luchar por el poder. Las dos cosas van de la mano. Quien piensa... Quien piensa construir poder olvidándose de la reivindicación está loco. Y quien piensa, reivindicando solamente tener el poder, también está loco. Y creo que lo que hoy está sucediendo, y hoy físicamente, es la prueba de esto, ¿no es cierto? No hace falta mirar mucho, hurgar en la historia, sino simplemente mirar ahí, y capaz que en aquella ventana nos están mirando y le está pasando lo que estoy hablando. Así de real es lo que estamos viviendo. Entonces, esos hermanos, compañeros, compañeras, la convocatoria que tenemos por delante. Yo me alegro de este acto, de esta unidad. Me alegro por los compañeros de la OLPR, si quieren luchar, que han estado presentes. De que los que la empujaron desde el inicio. Me alegro por los compañeros y compañeras de convocatoria. Por Carlos Aznar, el ruso, el negro, Carlos Martínez, el chico, el chico, el chico. A todos ellos, muchas, pero muchísimas gracias. Y sepamos que hay un largo camino por delante. Y muchas veces nos seguiremos encontrando. Acá, en la mitad de la plaza, o allá en el fondo, donde corresponda, donde sea, donde la lucha nos coloque. Pero seguiremos avanzando. Porque, compañeros, si hay una cosa que marcó a fuego a aquella generación, aunque después cada uno hace su conciencia de lo que quiere, es que teníamos dos ideas básicas en la cabeza. La primera idea, ¿no es cierto?, era que no había tal posibilismo, que había que hacer lo posible. Si hubiéramos pensado en lo posible, teníamos enfrente tanques, aviones, ametralladoras, fusiles, que éramos cuatro locos. Esos cuatro locos, puestos en la política cotidiana a trabajar, hasta pudimos dar vuelta a la cosa. Esos cuatro locos, ¿no es cierto?, declaramos ante el mundo que no estábamos ganados por la idea de que había que rendir, que no había otro camino, ese era lo posible. No es cierto. Nunca lo que nos dicen es lo posible. Siempre hay un paso más. Decían los chicos franceses allá en el 68, es decir, pidamos lo imposible. Yo lo que creo que el error, digo siempre, es decir que decía pidamos. No es pidamos lo imposible. Peleemos por lo imposible. Peleemos por lo eso. Lo que hoy es imposible, lo que hoy es imposible, mañana será realidad. Y cuando sea realidad, que no nos sorprenda como otras veces. Donde ganamos inclusive, ganamos echando al gobierno, ganamos la elección, ganamos todo. Pero después de los quilombos internos, la acción imperialista y un montón de cosas, y las debilidades propias impidieron que ese triunfo se consolidara. Que no nos pase eso. Entonces aprendamos desde ahora. No solo en la más y más unidad que tenemos que construir y que es correctísimo, sino también aprendamos en la práctica, de nuevas prácticas. En la práctica esta, de poder particularmente pensarlo, es cierto, en el trabajo sin patrones. Pensamos que podamos trabajar en que la economía la podamos ir manejando desde lo chico a lo grande. Que vayamos creciendo de esa manera. Y para terminar, compañeras, compañeros, juramentémonos, juramentémonos que tenemos algunos objetivos muy claros en la lucha. Tenemos un objetivo claro de pelear por la patria, contra la explotación, contra el saquero. De pelear contra el trabajo, contra este mecanismo de trabajo, por un plan de trabajo sin patrones. De pelear en definitiva para que el alimento, la comida no falte en la casa. Juramentémonos que eso es posible. Así será. Y lo juramos, compañeros. Gracias. Porque es la conducción la que ha fracasado. Pero puede y debe ser creada nuevamente por y para los proletarios. Los pueblos, los pueblos, los pueblos son lo decisivo. Los pueblos han estado a la altura. Los pueblos son los que hacen que esta derrota forme parte de esas derrotas históricas que constituyen el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y es por eso que del tronco de esta derrota florecerá la victoria futura. El orden reina en Berlín. Esbirros estúpidos. Todo orden está edificado sobre arena. La revolución mañana mismo se alzará con estruendo hacia lo alto y proclamará para horror vuestro entre sonidos de trompeta. Yo fui, yo soy revolucionaria y seremos revolucionarios. Dos compañeros cayeron bajo las balas y payas. Pero como nunca calla el bozarrón de los pobres, sobre lágrimas al obre se continuó en la batalla. Y por Fernando y Gustavo y por todos los caídos se combatió a los canallas. Hoy se sigue zapateando en estos tiempos muy malos. Con piedras, ondas y palos vamos al garca enfrentando. En la calle está sonando el grito del oprimido. De las balas el chasquido no nos asusta, carajo. La lucha de los de abajo se entremezcla en la memoria. Y de los muertos la gloria signa al pueblo combatiente los masacrados presentes en el pobrerizo historia. Los combatientes de ayeres estamos hoy en lo mismo. Luchar por el socialismo, por el pueblo y su poder. Nada nos va a detener en el camino trazado. Los hermanos masacrados nos convocan a seguir caminando al porvenir con dos estrellas por guía. Es grande nuestra porfía de ser libre o morir. Y termino está mi longa, orejana y galponera, cantándole al meta y ponga de la lucha guerrillera. Si hay cortos de entendedera que no comprenden mis trinos, sepan que solo el camino para hacer la revolución es arrimarse al fogón de la brasa montonera. No podemos permitir que nuestros pibes no tengan ni siquiera una calle a donde patear una pelota porque tienen que jugar entre tanta basura. Son los intendentes quienes vienen gobernando hace más de 30 años, cómplices de la trata, de la droga, manejan la justicia, de esa justicia que solamente castiga a los pobres porque las cárceles están llenas de pobres. Y acá y en el Congreso están los mayores ladrones que nos robaron toda la historia. Pero hay algo que no nos robaron, que es la memoria. Y es la ganas de seguir luchando. Que sepan de que a pesar que quisieron borrar a nuestros compañeros que estaban convencidos y que dieron la vida para poder cambiar el futuro de nuestra patria, hoy estamos acá no solamente recordándolos, sino reafirmando esas ideas, reafirmando las ideas de nuestros compañeros y compañeras montoneros. Seamos nosotras, compañeras. Tomemos de ejemplo a las normas, a las ayos, a las vikis. Y ravivamos su memoria dando el ejemplo de que nosotras y nosotros vamos a vencer. Muchas gracias. En la lucha, compañeros, en las calles, compañeros. Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta. Sí pago. Para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular. Cuando quieras y estés donde estés. Vender más, Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y vamos a hablar ahora en este segundo segmento de resumen latinoamericano de la situación en Palestina. Durísima situación para los presos y presas palestinas. Después de la fuga que protagonizaron y este gran cachetazo a la seguridad, entre comillas, sionista, de las cárceles, finalmente los seis prisioneros fueron recapturados, torturados salvajemente, sobre todo Zacarías Ubaida que ha sido realmente golpeadísimo y ha tenido que ir varias veces al hospital, lo han llevado de urgencia, más los otros que han sido recapturados, que han sido torturados permanentemente desde que los llevaron a prisiones que ni sabemos dónde están. Esto ha provocado que el movimiento de presos convoque y haya lanzado ya una huelga de hambre y por eso es importante la solidaridad internacional, no la de la comunidad internacional que vive mirando a un costado frente a estos hechos gravísimos de violación de derechos humanos, sino la solidaridad de los pueblos. Por eso en esta semana misma, el día jueves, se va a realizar una movilización a la embajada sionista por parte del Comité Solidaridad con el Pueblo Palestino y un sinfín de organizaciones sociales y populares que se van a sumar y también, obviamente, en otras partes del mundo se están realizando plantones frente a las embajadas sionistas. Vamos a ver también un material que filmamos en una actividad que se hizo en Buenos Aires de solidaridad con el pueblo palestino y escuchar la voz de un grupo de militantes pro-palestinos que están trabajando con las hinchadas de fútbol, con los clubes de fútbol, en una campaña exitosa de juntar pelotas de fútbol para los niños de Palestina que, en medio de la guerra, siguen tratando de practicar juegos de niños y de niñas. Vamos a la filmación que realizó Resumen Latinoamericano esta semana en la Capital Federal. En ese contexto fue que desde la Cordy realizamos una actividad con Cristian Pirovano, uno de los directores de la película Yala Yala, y en el relato que él va haciendo y nos va contando la realidad de la ocupación, la realidad de Palestina, pero también en esa clave, desde una mirada en clave futbolística en el último momento, cuando ya parecía que terminaba todo cuenta una historia, y es la historia de estos chicos que jugando en territorio palestino se les va la pelota a también territorio palestino, pero en este caso en manos del ejército israelí. Y que cuando reclaman la pelota, por supuesto, entre todas las cosas que les robaron, también les roban la pelota. Y que a partir de ahí se arma una movida para solicitar que la ONU, que sabemos que no interviene en nada, intervenga en este caso para recuperar la pelota. Bueno, nos pareció tan humanista la historia, y a nosotros todo lo que sea humanista nos conmueve profundamente, nos revoluciona, como tiene que ser cualquier causa humanista, y decidimos emprendernos en una nueva aventura que por ahí parecía una locura en ese momento o no, que era pelotas por Palestina, que era empezar a juntar pelotas en Argentina para hacerla llegar a los chicos y a las chicas de Palestina. Y por ahí parece una animedad, ¿no?, en un contexto de presos y presas políticas, de ocupación, de represión, de tortura. Pero entendíamos que era un aporte, que era nuestro granito de arena, no el único, pero el que podíamos dar nuestro puntapié inicial en este partido para tener un compromiso más grande con este pueblo. Bueno, teniendo esa idea, la pelota, el mundo, esa redondez, bueno, al mundo no le falta ningún pueblo, en todo caso, al mundo no le sobra, perdón, ningún pueblo, lo que le está faltando es un Estado, lo que se está negando es un Estado, un Estado que fue, por supuesto, ocupado, invadido, y que ojalá eso se pueda revertir. Entonces empezamos con esta historia que es Pelotas por Palestina. Y alegres en su belleza, se desnudan inocentes, por más que se tuteen con la muerte, igual que el muchacho sobre la colina que carga y descarga su viejo fusil en la noche que arde sin tregua bajo la luna de luto. El poeta palestino lleva su patria en la boca porque siempre hay un momento para besar. El poeta palestino se inclina sobre su tierra y la acaricia mientras pasan las lluvias y las sombras. Por más que nos persiguen y nos maten, le dice al cielo, le grita al mundo, mi patria nunca será una sepultura abierta. Hemos nacido para la vida y lanza su risa al viento el poeta palestino y piensa en la mujer que mañana mismo temblará en sus labios. Bajo la noche estrellada por miles de años, el poeta palestino se despide. La vida día a día es el exilio de la vida. Adiós, madre, prometo que cuidaré tus flores. La guerra, este martirio de los niños, más que un infierno es el mar del laberinto. Se sale luchando hacia adelante. Adiós, madre, no temas, me entrego al viento, mi alma es un navío. La patria palestina es tu susurro que me besa. Y después de escuchar a Vicente Citolema, nuestro compañero, poeta, escritor, periodista, ya nos despedimos de Resumen Latinoamericano. Hasta la próxima semana. Saludos.